Cool Cure Me Repair Living Treatment Tratamiento reconstructor en crema para el cabello que se deja puesto Aplica todos los días sobre cabello húmedo o seco haciendo énfasis en las áreas dañadas De esta forma brinda a tu cabello sedosidad, brillo y desenredo Devuelve brillo, suavidad y elasticidad a tu cabello